Oye hermanito, aquí estamos de la verdadera barbería, con el verdadero original de Broadway. Póntale que es lo que es esa gente ahí. Ustedes saben que nosotros siempre estamos en las redes del internet y en las redes de afuera todo el tiempo. Nosotros siempre estamos con la bendición. La bendición para rapear, la bendición para todo. No hay duda de eso. No. Por eso es que siempre seguimos en pila. Ya. Eso que no están en pila, que se pongan tú ves, porque es que estamos, míralo aquí, míralo ahí, aquí. Con lo verdadero rubí y toda la vaina ahí, el flow. Rubí, entonces representando Dominican aquí, ve. Entonces lo va a ser este gótico, ve. Que ustedes creen que nada más son ustedes que visten y tiran vaina, no. Ya. Míralo aquí. El gótico. Representando, el gótico. El gótico de bro. El fantasma de la ópera fino, ve. Ya. Míralo ahí a los artistas, estamos los artistas, al estilo Omega. Y esos artistas, macanería. Ya quedé leve. Ya quedé hule. Ya, hule, pero va a seguir, coño, pero a bander, ¿qué? Porque hule tiene la cola de mí, ¿eh? Coño, hule acá. No. No.